¿Los seres humanos hemos llegado a nuestro máximo como especie o todavía podemos continuar evolucionando? Hay gente que cree que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro y que nuestro siguiente paso evolutivo será cuando pasemos de utilizar este pequeño 10% a usar el 20, el 30, el 100%. Esta es una idea que está muy extendida y que podéis encontrar en libros, películas y solo tiene un pequeño fallo, que es completamente falsa, pero falsa, falsa. Todos los seres humanos ya utilizamos el 100% de nuestros cerebros y admitámoslo, a algunos se les nota más que a otros, porque no me vas a comparar por ejemplo un físico como Stephen Hawking con un tertuliano medio de Telecinco, no es lo mismo. Pero bueno, en parte el mito viene de que no utilizamos todo el cerebro a la vez, sino que lo vamos utilizando por partes, según lo que estamos haciendo. Os lo voy a explicar mejor cogiendo el cerebro de manda. Por ejemplo, si estáis utilizando el sentido de la vista, como ahora mismo, tenéis muy activa una parte por encima de la nuca que se denomina córtex visual primario. Mientras que si estáis hablando, tenéis activas otras partes del cerebro, como el área de broca. Y pacientes que tienen lesiones en estas zonas, como el área de broca, desarrollan problemas del habla. ¿Y esto por qué es debido? Esto es debido porque, señoras y señores, el cerebro no es un único bloque, sino que es una estructura que tiene distintas partes, con distintas funciones. Y nosotros lo que hacemos es ir encendiendo o apagando estas partes según lo que estamos haciendo. Así que, en cierto modo, el cerebro podría ser como un piso, un piso con habitaciones. Y nosotros, si por ejemplo hay que cocinar, no encendemos todas las luces del piso, porque esto energéticamente nos sale muy caro. Solo encendemos las luces de la cocina. Pues lo mismo hace el cerebro para ahorrar, que incluso funcionando de este modo, ya gasta mucha energía. En torno a la cuarta parte de nuestra energía, se nos va a mantener funcionando el cerebro. Así que, si fuera verdad que solo utilizamos una pequeña parte de nuestro cerebro, cuando empezáramos a utilizar nuevas partes, el consumo de energía sí nos dispararía. Y no podríais alimentar el cerebro. No podríais, aunque os fuerais de visita a casa de vuestra madre, os comierais todo lo que os pone en el plato vuestra madre y vuestra abuela, no podríais alimentarlo. Pero, además, tendríais otro problema. Y es que tendríais demasiada actividad en el cerebro y, literalmente, se os sobrecalentaría. Porque, si pasárais de este falso 10% al 100%, multiplicaríais por 10 la actividad cerebral. Y sería como si te hubierais metido dentro de la cabeza una pedazo de bombilla de 150 vatios. Es que esto no se puede tener dentro. Es que iríais todo el rato con la cabeza caliente. Que esto a algunos ya les pasa, ¿eh? Aunque para otros sería un problema. Pero, aunque ya utilicemos el 100% de nuestros cerebros, esto no significa que no podamos continuar evolucionando como personas. Porque el cerebro, si es algo, es un órgano que es plástico y que está 100% diseñado para generar nuevas conexiones neuronales. Lo cual nos permite el aprendizaje y poder, poco a poco, eso sí, ir mejorando y evolucionando como personas cada día un poco más. Gracias. 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 Gracias.